Hola, buenas, aquí Glen Fibio y vemos otro vídeo de Pokémon GO. Hoy vamos a ver pues lo que han introducido, la primera tandada de cosas que no han introducido para diciembre en Pokémon GO. Ya dijeron en el mismo post que anunciaron que el día 12 dirían, la primera fase de introducir nuevos pokémons, que diciembre estará cargado de cosas. La gente enseguida se ha echado las manos en la cabeza cuando ha visto que han puesto siete pokémons más o menos, que esclosionan de huevos y el Pikachu con gorrito. Y han dicho, vaya caca de vento y tal. Es que ya han dicho, o sea, primero, Niantic le gusta jugar mucho con la sorpresa. Eso quiere decir que el día menos pensado y sin avisar podemos encontrarnos un Pokémon en la calle de la segunda generación. O sea, ya han introducido las primeras, que serían las baby criaturas y de ahí ya irán avanzando. Por un tema de sobrecarga de servidores, puede ser por mil cosas, pero les gusta ir pautando las cosas. Como apareció, Dito. Dito apareció y después de aparecer lo anunciaron. Puede pasarnos lo mismo. El evento de Navidad no será simplemente un Pikachu con gorrito. Sabemos que Niantic es una compañía que le gusta. Y aparte de las eclosiones, que los que quieran hacer más eclosiones tendrán que comprar incubadoras, harán un doble caramelo, harán una experiencia doble, algo así, para seguir exprimiendo más el juego. Como es lógico también. Pero no os preocupéis que seguramente habrá más cosas durante diciembre. Todavía queda mucho. Estamos a mitades de diciembre, todavía no. Y queda bastante de diciembre. Muy bien. Lo que han introducido, como bien dicho, es los baby pokémon. Si os acordáis... Esto por aquí, esto por aquí. Si os acordáis del Poké Assistant, la lista que os enseñé del Poké Assistant, teníamos siete pre-evoluciones. Y eso es lo que nos va apareciendo en huevitos, a excepción de una. El Pichu, el Clefa, el Eagle Buff, el T-Roc, que es el único que no está implementado, según lo que hemos visto. El Xochum, el Xochum, el Xochum y el McV. De aquí creo que he visto fotos de todos, menos del T-Roc. Y después, cuando nos vamos aquí a la Pokédex, si vamos viendo todo esto, pues el Clefa está ahí en la Pokédex. Lo que es el Pichu, también está en la Pokédex. Y aparte, lo encontramos ya ayer, habíamos encontrado a Pichu. Perfecto. Vamos siguiendo. ¿Qué más tenemos por aquí? El Igli también estaba por ahí. ¿Dónde estás? Bueno, el tema es cuando llegamos y descubrimos un nuevo Pokémon, en este caso el Pichu, se nos descubre toda una serie de compartimentos en la Pokédex. Se supone que la edición de segunda generación eran entre 100 y 150 Pokémon. Y la Pokédex ahora es dinámica. Quiere decir que tal como vayan apareciendo Pokémon por la parte de atrás, se irá ampliando. Si se acuerda la gente al principio lo que es el Dragonite, el Dragonair, y creo que incluso el Dratini, no aparecían los huecos en la Pokédex. Se sabían que estaban, pero no aparecían los huecos en la Pokédex. Era después, cuando descubrías que se te añadían estos Pokémon. Entonces, por nada, primera fase de lo que es la segunda generación. Son estas pre-evoluciones que las iremos encontrando en huevo. También el Topegi dijeron, realmente dijeron que Pichu, Topegi y otros de segunda generación aparecieran en huevo. Tengo aquí una listita de huevos que han creado siguiendo la misma dinámica, el mismo pattern que la primera generación. Puede ser ajustada o no. Ahora estoy metiéndome en una posibilidad. Ya os digo, es una posibilidad que se puede seguir o no. Pero aquí está. Esta sería un poco la tabla de eclosión de huevos. Claro, vemos aquí estos de aquí y dices, como me toque uno de estos, me corto algo. Porque realmente no son unos Pokémon que digas, son la pedazo de cacho de trozo de Pokémon. Vale, y aquí tenemos la listita en escrito. Ya os digo, es una posibilidad que ha creado un usuario de Reddit. Os voy a decir el nombre del usuario de Reddit que lo tengo por aquí. El señor, el señor, el señor, el señor Y con Fenachel, el señor, el señor, el señor, el señor. Y hoy se ve a ver que el señor, el señor, el señor. de huevos de 2 después aquí tendríamos los huevos de 5 y por último los huevos de 10 el McBee, el Equip el T-Roc estos no tendrían mucho sentido siendo bebés y siendo los adultos que salen de huevos de 10, entonces perdería un poco el sentido, pero bueno podría ser, o sea podría ser que te pudiera aparecer un bebé o te pudiera aparecer un adulto, podría ser que en huevos aparecieran solo bebés y salvajes adultos, también podría ser puede ser que los bebés solo los podemos conseguir de huevo y los adultos solo los podemos conseguir salvajes ya os digo, estas son posibilidades que hay al respecto como siempre no hay nada claro y no se sabrá nada hasta el momento que Niantic diga, es así podemos especular, podemos decir podemos mirar en el código y en el código poner X o Y pero bueno, el código lo pueden cambiar no van a cambiar el código base, pero sí que pueden cambiar cosas en el código en último momento o como a ellos les parezca o vean la reacción de la gente en principio eso, tenemos esos Pokémon por ahí por otra parte tenemos lo que son los Pikachu Pikachu tenemos voy a ponerlo por fecha de encontrado seguro que tenemos por aquí tenemos nuestros Pikachu aquí con gorrito se supone que estos Pikachu solo se podrán conseguir hasta el día 29 de diciembre y después no se podrán conseguir esa es la teoría después estos Pikachu los podemos evolucionar a lo que es un Raichu mira, lo vamos a hacer aquí en directo este no es muy bueno pero bueno por tener un Raichu con sombrerito pues lo vamos a hacer tenemos los Pikachu sin sombrero Raichu sin sombrero tenemos Pikachu con sombrero y se nos evoluciona a un Raichu con sombrerito así que aprovechar este evento son coleccionables simplemente estos son eventos de coleccionables que dices pues vale tengo aquí mis Pikachu y tengo mis Raichu con sombrerito tienen utilidad tienen utilidad en cuanto a lo que son las medallas de Pikachu hay una medalla de Pikachu que al conseguir 300 Pikachu te dan la medalla la medalla de oro son creo que son 10, 50 y 300 entonces pues bueno puede servir para esto y después pues eso simplemente coleccionables como vienen a ser los ¿cómo se llaman? algún día os lo diré los que tienen una skin diferente lo tengo en la punta de la lengua pero no sale bueno hay una serie de Pokémon que son diferentes y son simplemente coleccionables no tienen una skin diferente no tienen nada más que esto o sea no tienen habilidades diferentes ni más potencia ni nada simplemente es una skin y aquí pues podéis conseguir vuestro Raichu evolucionando vuestros Pikachu de con gorrito si evolucionáis un Pikachu sin gorrito os va a salir sin gorrito los con gorrito son con gorrito pues nada esto sería la primera oleada a ver si hacemos tengo aquí unos huevitos que le quedan unos kilómetros a ver si si los puedo eclosionar y ver si nos salen más cositas podría hacer algún vídeo en la calle eclosionando huevos a ver si podéis coger la bicicleta podéis ir en coche despacio el patinete los patines o simplemente caminando ayer eclosionamos pues yo eclosioné unos 8 huevos 8 de 5 me salió solo un Pichu otros compañeros eclosionaron más huevos y no le salió nada los huevos siempre hay una teoría que dice que los huevos ya tienen el Pokémon que va a salir en el momento en que lo capturas en el momento que tú recibes el huevo y tiene toda la lógica y ya tiene dentro el Pokémon que te va a salir simplemente tienes que llegar a ese número de kilómetros para que el huevo eclosione entonces todos los huevos anteriores al evento no os van a eclosionar eso quiere decir que tenéis que poner a eclosionar los huevos que hayáis conseguido del evento es un poco complicado porque si ya tenéis una cantidad de huevos pongamos yo porque tengo todas las incubadoras pero la gente que no incube todo a lo mejor no sabe qué huevo es el del evento entonces no sé alguna forma de marcarlos o diferenciar esos huevos en principio los huevos que nos acaban de llegar se ponen detrás en la parte de atrás pero ya os digo esa sería la única directriz que os puedo decir pero los huevos también les gusta jugar y cambiar de lugar entonces en principio si eclosionáis un huevo el siguiente que os entraría sería el último empezando por el final por abajo a la derecha y ya os digo en principio si no ponéis eclosionar huevos nuevos nos pueden salir las nuevas generaciones eso es todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así dale a like suscríbete al canal compartidlo comentadlo cualquier cosa abajo en los comentarios ya sabéis que siempre los leo y eso es todo espero que veáis los próximos vídeos un saludo chao chao chao